El Barça ya no le gana ni a un Granada que se ha pasado más de 90 minutos metido en su área defendiendo mal. Bastante, bastante que han empatado con un gol de Araujo casi los minutos finales. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Vamos a ver, a ver cómo os cuento yo esto. Lo que os voy a contar ahora es verdad. Es decir, si no habéis visto el Barça-Granada, debéis confiar en mí y debéis saber que lo que os voy a contar ha pasado, es real y no me estoy inventando nada. Voy a ir por partes. Salen los jugadores al campo y casi en la primera jugada el Granada mete un gol porque Ter Stegen sale a por uvas y De Jong dice, pues si sale Ter Stegen a por uvas, yo también salgo a por uvas. Gol del Granada. Bien. A partir de ahí, el Granada entiende que la mejor manera de pasar 90 y pico minutos en el Camp Nou es metido en su área, pero defendiendo mal. No defendiendo como el Inter de Mourinho en el Camp Nou aquel día en el que expulsaron a Mouta porque Busquetsis de un teatro y demás. No, no, no. Mal. O sea, no he visto defender peor a un equipo que al Granada. Pero es que no he visto atacar peor a un equipo que al Barça. O sea, ha atacado mal, ¿no? Lo siguiente. De una manera muy primitiva, intentando meter centros desde cualquier lado, jugando un poco por dentro, aprovechando un poco a Depay, que de hecho hoy ha estado bastante fallón. Y luego, Coutinho ha costado 160 millones de euros. Vamos a repetirlo, no vaya a ser que alguno se haya mareado. Coutinho ha costado 160 millones de euros. Y hoy lo más interesante que ha hecho ha sido no resbalarse cuando ha sido sustituido. El resto del partido ha sido dramático. 160 millones de euros. Lo recuerdo porque se aplaudió en Barcelona, la misma ciudad que dijo que la Madrid había prometido un delito histórico pagando 90 y pico por Cristiano Ronaldo o Santos Aveiro. Pero bueno, seguimos con el partido. Seguía la lluvia de centros del FC Barcelona. El Granada perdiendo mucho tiempo. Ojo, esto sí que me va a poner un poco serio. Hay que hacer algo con el tema de las pérdidas de tiempo en el fútbol español porque es absolutamente indecente. O sea, una cosa es el nivel del Barcelona que es ridículo, espantoso. Le da para lo que le da y es muy preocupante. Y otra bien distinta que el Granada se haya pasado 95 minutos perdiendo tiempo, sobre todo en la primera parte. De hecho, curiosamente ha perdido más tiempo en la primera parte que en la segunda. Y el árbitro sería incapaz de castigar eso con el añadido. En la primera parte, no exagero si digo que había que añadir 8 minutos. De verdad, no exagero si digo que hay que añadir 8 minutos. Y el árbitro ha añadido 4. Hay que hacer algo en España porque no puede ser que seamos la liga más difícil de digerir de todas las que hay en Europa de lejos. Los partidos son todo lo contrario al espectáculo, no son entretenidos. Se está quedando una liga casi hecha a medida de los entrenadores rácanos, del fútbol rácano. Es bastante difícil de digerir, como os digo. Hay que hacer algo. Ahora bien, el Barça atacaba muy mal, el Granada defendía muy mal y esto al final era cuestión de el que menos mal lo hiciera iba a salir ganando. ¿Qué pasa? Que llegó Koeman y dijo, ojo, voy a mejorar esto. Y en los minutos finales, Koeman decidió meter a Piqué, cuidado, eh, para que jugara de delantero con Luke de Jong, es decir, el Barça, que esto es maravilloso, que esto es precioso. El Barça, el que iba a tener a Haaland, David Zalabá y Leo Messi, el Barça ha acabado jugando contra el Granada, con Luke de Jong, suplente del suplente del suplente en el Sevilla, y Gerard Piqué, de delanteros, que yo creo que tiene casi más gol Piqué que de Jong. Pero bueno, han jugado los dos arriba en la solución que ha encontrado Koeman a este desaglizado del FC Barcelona, que como no sabía cómo atacar y no hacía más que meter centros hacia ninguna parte, ha pensado Koeman, meto dos torres y ya está. Solucionado. Y lo ganó fácil. Bueno, ha fallado de yo en una, ha fallado de yo en una, que estaba a tres metros de la portería, solo, solo, sin el portero siquiera, de cabeza, un tío que mide entre metro noventa y cuarenta y siete kilómetros. Esa es la altitud de este pavo. Pues, la ha tirado, que casi bota en Cornella. Horroroso. Me sé de alguno que si la falla en el Real Madrid se escribirían epopeyas en la prensa deportiva de este país. Dicho esto, y mañana quiero ver las portadas, mañana el vídeo del Anansi y las portadas creo que va a estar entretenido porque al final el Barça no le gana a nadie, suma algún puntito, una cosa así y tal, pero no le gana a nadie, es anticompetitivo. Todo lo que se esté dejando el Barça por el camino me dan igual derrotas que empates. Todo es bueno para el Real Madrid de cara al futuro, porque el Real Madrid evidentemente va a llegar algún día que va a pinchar y claro, toda la ventaja que tengamos me va a parecer poca. Este Barcelona es absolutamente ruinoso, a todos los niveles, ya no solo en el económico, no juega nada. Mañana nos intentarán vender que el Barça lo intentó, hombre, solo faltaba que ante un equipo que esté 90 y pico minutos encerrado, no lo intentes, pero es que no supo ni atacar. Es que, repito, la solución de Ronald Koeman era, o fue, de hecho fue, poner a Piqué y Luke de Jong en ataque de delanteros, los dos, cuando entre los dos no hacen ni un cuarto de delantero y eso que uno es delantero centro de verdad. Pero bueno, esta es la realidad del Barça, esta es la realidad que no nos quisieron contar en verano, nos querían contar otra, es una realidad totalmente distinta a la que nos han venido contando los últimos días, recordad estas portadas de Sterling, Pogba, Haaland y demás, es decir, se estaba intentando vender una ilusión ficticia en Barcelona porque la realidad es la que es, la de un equipo que no le gana a nadie, que el otro día el Bayern le humilló andando y que hoy el Granada con muy, muy, muy poquito, pues ha sacado, oye, un botín que para ellos bien está.